Soy Blanca Suárez, estoy aquí por daros un poquito más de información sobre los nuestros. Muchas gracias por todas vuestras preguntas y espero poder contestar las máximas posibles. No sé si me dará tiempo, pero en todo caso nos vemos este lunes a las 10 y media en Telecinco con los nuestros y con el último capítulo. Os mando un besito muy gordo. No lo sé, la verdad. Yo creo que eso tiene que ser un poco de decisión propia y de gente sobre todo que quiera estudiar. A mi familia, a mis amigos, al final son la gente incondicional que está a lo largo de toda tu vida contigo, supongo. Es muy polite esta respuesta, pero es así. Hacer lo que sientes y no lo que la cabeza te dice al final. Por la parte que me toca, Isabel de Portugal. Los cuentos de Teo, que me leía a mi madre cuando era pequeña, son cuentos de cuando era pequeña, yo creo. Sí, los de Teo. Perdiendo el Norte, que fue el estreno la semana pasada, que la volví a ver. De momento, animales. Acabo siendo más precavida que impulsiva, pero intento combinar las dos. Soy bastante idealista. Agnóstica. No lo sé, las manualidades, quizá. Creo que el que siempre me recuerdan mis amigas, entre otros, es cuando a la salida del colegio, porque todavía está en el colegio, ni siquiera en el instituto, me choqué contra una señal de tráfico delante del chico que me gustaba porque le iba mirando y me choqué delante suyo. No suelo comprar nada sin mirar el precio, la verdad. Soy miedosa, tengo bastantes, bastantes miedos, pero intento que no me condicionen. No sé si soy capaz de elegir uno. No tengo grandes anhelos, la verdad. Me siento afortunada porque, en general, tengo así un poco todo lo que me hace estar bien, lo tengo alrededor. Es demasiado privado, para decirlo, en público. El sentido del humor, la lealtad y honestidad. La torpeza en el sentido de no ser consciente de dónde estás, con quién estás, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Eso me pone muy nerviosa. No sé, no me voy a quedar con ninguno. He tenido grandes momentos en mi vida, sí. Yo creo que no serviría para presidente de gobierno. Y no lo tengo nada claro. Yo creo que no lo tienen claro ni ellos, como para tenerlo yo claro. No, no lo tengo que hacer. Ay, voy.